Continuamos, Ángel, las acciones de esta mesa final desde Las Vegas, Nevada, en el Belayo. Cuatro jugadores sobreviven y como lo mencionábamos en el capítulo anterior, Ángel, Scott Siever se vuelve el favorito, ya que ahora sí dobla al siguiente jugador en fichas, teniendo... Casi tres veces, de hecho. Casi tres veces, teniendo más de 100 blinds, Ángel. Esto va a influir definitivamente en lo que Scott Siever pueda hacer metiendo presión a los demás. Así es. Me llamó la atención que tiró ese 5-8 del mismo palo, dado que tiene un stack gigante. Al mismo tiempo que es agresivo, es disciplinado. Y eso es algo que hay que notar de un jugador del calibre de Scott Siever. Y es digno de aprender, porque no necesariamente porque tienes todas las fichas, vas a jugar como maníaco. Así es. Y como dices, meterá presión, ya que los saltos de dinero son muy notables. Ahorita el jugador que salga se llevaría 371 mil dólares, lo cual no es nada malo, pero comparado con el primer lugar, 1.6 millones de dólares, hay una gran diferencia, y eso los jugadores lo saben, y las manos se jugarán de manera distinta. Así es. Los brincos aquí son muy, muy importantes. O sea, dos lugares, como bien dices, cuarto lugar se lleva 370 mil, y el segundo se lleva un millón de dólares. Entonces, mucha, mucha diferencia en dinero, y por lo tanto los jugadores van a tratar de encontrar la mejor estrategia para no cometer errores que le puedan costar ese tipo de brincos de dinero, cuando tienen más fichas que sus oponentes. Así es. Aquí regresamos a la acción de esta mano, Ángel, en donde vemos que se abren cuatro diamantes. Ninguno de los dos jugadores tiene diamantes. Galen apuesta su par de haces, sabiendo que pocas veces Roger tendrá diamantes, una apuesta por valor, y vamos a ver cómo reacciona Roger a esta situación. Es una apuesta interesante, porque el diamante nos da miedo, algunas veces, que nuestro oponente tenga un diamante. Sin embargo, aquí Gulland Hall hace una apuesta de valor, esperando que su oponente lo ponga en un bluff. No era así esta vez. Se tira bien, Roger como que lo ve, con cara de incredulidad. Pero se tiró un comentario. Es hora de una dinámica en WPT Global México. Puedes ganar mil pesos de bono gratis añadidos a tu cuenta. Simplemente sigue estos tres pasos. Ingresa a WPTGlobal.mx Regístrate y usa el código de bono WPT1 y haz tu primer depósito para obtener el bono gratis. ¡Eso es todo! Se agregarán mil pesos de bono gratis a tu cuenta. Continuamos, continuamos en las acciones. Ahí vemos las posiciones. Scott Sieber se mantiene a la cabeza, seguido de Gulland Hall. Ahora sí, doblando ese segundo lugar. Farsad en tercero y Roger Tesca finalmente en cuarto. Ahí vemos que Galen tiene ese A7 de diferente palo. Sube a 245 mil. Scott Sieber con una gran mano para cuando son cuatro jugadores. Con ese Rey Joto únicamente paga. Y Farsad desde el Big Blind con 8 o 6 de diferente palo decide irla. Este es un juego heads up uno a uno. Buen flow para Scott Sieber que se pone a la cabeza con el par de Jotos. Kike Rey, Galen Hall hace una apuesta a continuación tratando de robarse el pot. Sin embargo, como vemos en pantalla, Scott tiene una mano dominándolo completamente. Necesita el as. Galen Hall para ponerse de vuelta a la cabeza. Scott hace check dejando que su oponente tenga liderazgo. Como hemos visto en otras manos, Galen Hall no se rinde. Apuesta a una, dos y hasta tres veces. Sigue insistiendo, si es necesario. Vamos a ver qué hace en el River, Galen Hall después de que le paga esta apuesta Scott Sieber. Lo voltea a ver de reojo. Está preocupado porque sabe que su única manera de ganar la mano era con el as. No fue así y vamos a ver si intenta llevársela a la rinde. Creo que lo hace bien. Es muy simpático escuchar las conversaciones de los jugadores porque es donde te das cuenta cómo es su proceso de pensamiento. Ahí le dices, Scott, la tengo, ya gané la mano, sé que ya gané la mano. Y es algo súper importante también, Santi, poner atención a este tipo de comentarios porque te demuestran no solamente su manera de procesar la información y las manos que están jugando en la mesa, sino sus personalidades. Y la personalidad muchas veces está ligada a la forma en cómo juegan. Un tipo que es muy seguro de sí mismo o confident. Sí, va probablemente a tener un juego más agresivo, más abierto y demás, como es el caso de Galen Hall. Scott Sieber, que es un tipo más analítico y demás, juega mucho con la disciplina, juega mucho con los timings, sabe cuándo atacar, cuándo no. No se meten tantos problemas como a lo mejor un jugador que está sobrado en la mesa. Ese tipo de cositas te pueden ayudar a tomar decisiones. Aquí vimos cómo Galen presionó la blind de Roger diciéndole all-in con ese J9. Roger, después de contar un poco sus fichas, decide hacer el pago con Ash 10 de diamantes. La vida de Roger, a pesar de ir arriba, está en riesgo. Uy, un mal flop para él, porque Galen conecta el par de fotos. Un diamante en el club, dos diamantes que sirven a Roger. Además de las, vamos a ver si logra conectar. Cinco de diamantes, ahora cualquier diamante o el as, Santi, le da la mejor mano. Así es, vamos a ver la carta del River. A ver si Roger puede hacer algo en esa última carta. Los papás de Roger están pidiendo el diamante, no es así. Cuatro de tréboles. Y tenemos a nuestro cuarto lugar eliminado, 371 mil dólares. Tres jugadores, Ángel, son los sobrevivientes, son los aspirantes a este título. Desde el Belayo de Las Vegas, ahí los conocemos, ahí vemos a Scott Sieber, Galen Hall y Farsad Bonjadi. ¿Quién es tu favorito, Ángel? La verdad es Scott, porque además de que pienso que es el mejor jugador de estos tres contendientes, es un amigo, nos llevamos bastante bien, pues siempre te gusta ver ganar a tus amigos, ¿no? Y pues creo que además de que es un jugador brillante en la mesa de póker, pues merecido hasta el momento, ha jugado perfecto. Galen un poquito más agresivo de lo que me gustaría verlo, pero pues al final hay que jugar súper consciente de que esa agresividad le va a pesar a los demás y eso lo está haciendo muy bien, ¿no? Entonces al final creo que yo me quedo con Scott, no sé si tú opinas que Galen tiene más chance, pero me gustaría ver un duelo entre estos dos. No, coincido, nada más ahorita analizar rápido esta mano, el par de ases de Galen es más que suficiente. Galen curiosamente pasó el flop buscando atrapar a su oponente, al parecer lo está logrando, únicamente le va a pagar porque sabe que la mano la tiene ganada. Pero no, regresando a lo que me preguntabas, yo coincido que Scott es el favorito, es el más metódico, es el más experimentado, con mucho más temple. No podemos descartar a Galen, por supuesto, porque sus habilidades, su valentía y sus aptitudes pueden salir a reducir, pero también me quedaría con Scott. Me da un poco de ternura por este Farsad, porque no le estamos dando chances y él también sigue ahí sentado, Ángel. Al final cualquiera de estos tres jugadores tiene muchas chances, sin embargo, cuando el mejor jugador de la mesa tiene tantas fichas, pues sí cambia bastante las probabilidades de que este jugador se lleve el campeón. Muchos de los jugadores, sobre todo que hemos visto en tribuna apoyando a Scott, son jugadores de élite, tienen un círculo bastante cerrado, son muy buenos, ganadores de incontables torneos alrededor del mundo. Pero, obviamente, tener amigos que jueguen bien en el póker, con los que platiques de estrategia y demás, te va a dar muchas más chances que si no tienes un círculo de amigos con el cual hablar del póker. Entonces, si ustedes en casa, de repente les gustaría subir un poquito de nivel, los invito a que platiquen de manos con los amigos que tengan, con los que estén a lo mejor jugando en casa, en una mesa entre amigos, entre familia y demás, como para tratar de ir desmenuzando en conjunto la estrategia del póker. Pues yo soy tu amigo y yo no he entendido absolutamente nada. ¿Has entendido? Nada más que... Una cosa es entendida, la otra cosa es aplicarlo. No es tan fácil. Regresamos a la acción, ya que me está buleando mucho este señor. Farsad decide ir a Olim con A3 y Galen rápidamente le paga con un A4 mejor, A4 queena. La vida de Farsad está en riesgo, Ángel. Vamos a ver si logra conectar ese 3 o alguna especie de corrida baja o diamantes para ver si lo va a sobrevivir. Y no quiero echarle a Farsad porque como dices, tú dijiste ternurita, pero no, no es eso, sino no lo quiero discriminar, por así decirlo, pero me gustaría ver un duelo entre que eres. Se abren 3 tréboles, se abre el 3, Ángel ahí ya conectó el par. Ni lo habías visto por andar tan entrado en la plática. Se abre el 4 de picas, Farsad logra conectar ese par de 3, únicamente una cuina y solo la cuina lo eliminaría del torneo y es un as, gana increíblemente con dos pares. Y se dobla, sigue en la contienda. Vamos contigo Inés, ¿cómo viste esta mano tan afortunada? Es hora de una dinámica en WPT Global México. Puedes ganar mil pesos de bono gratis añadidos a tu cuenta. Simplemente sigue estos tres pasos. Ingresa a WPTGlobal.mx, Regístrate y usa el código de bono WPT1 y haz tu primer depósito para obtener el bono gratis. ¡Eso es todo! Se agregarán mil pesos de bono gratis a tu cuenta. Después de esa mano afortunada de Farsad Bonjadi, regresamos a las acciones. Farsad logra acercarse un poco más a Galen, pero no ha sido suficiente. Sigue siendo tercero en fichas, pero sigue en la pelea, no lo podemos descartar. Y vemos una gran mano, una mano muy poderosa. Y más, siendo tres jugadores de Galen, Azray de diferente palo, sube la mano. Scott toma fichas rápidamente y va a volver a subir. Va a seguir presionando lo que decía Marcelo con ese auto 8 y le dice Olin y dice Scott, bueno, está bien, esta no. Justamente hablando del timing que atulábamos de Scott hace un momento, en este momento, hace un rato probablemente, en este momento no le funciona. Trata de robarse un pot, la intentó, le metió corazón. Un millón de fichas que se van para el stack de Galen Jodon que con su apoyo y Olin. Muy fácil su decisión. Azcuin ahora para Farsad, que anuncia rápidamente que Galen Hall nuevamente con una mano con la que le puede pagar. Uf, es muy duro tirar esa mano en esa situación. Anunció Olin también para protegerse. Y Scott se prota las manos. Como diciendo, puede ser esta. Es curioso, Ángel, porque esa situación ha llegado a pasar en donde son tres jugadores y terminan Olin los tres y ya, uno gana el torneo. Sí, doble eliminación, doble hit. No fue así esta vez. Por eso veíamos a Scott tratando de encontrar calorcito en sus manos para agarrar una mano fuerte que le pudiera ayudar a hacer col, apagar y eliminar a sus jugadores. No fue así. Y ahora Galen con dos tréboles en el flop necesita otro para tener posibilidades de eliminar a Farsad. Un trébol o un joto y tendremos eliminado. Vamos a ver si Galen Hall puede conectar esa carta milagrosa. Tienes un cínico. Poste y afuera. Poste y afuera. ¿Cuánto es? Logra doblarse. Farsad. Seguimos, seguimos con estos tres jugadores. Scott Seabird siendo favorito en fichas. Ahora sí, casi triplicando. Es monstruoso el stack de Scott. Mullen. Y bueno, Galen se mantiene. Anuncia o link con ese joto 10 de diamantes. Pide una cuenta exacta. Scott. Son 2.4 millones de fichas. Y decide hacer el call. Demuestra el rey 10. Yendo arriba. Vamos a ver. ¿Qué sucede en estos dos? Así es, Scott se iba haciendo un call matemáticamente correcto tratando de eliminar a Galen Hall que solamente con 14 ciegas anuncia o link. Scott Seabird tiene una decisión relativamente fácil porque Galen Hall va a hacer o link ahí con una cantidad impresionante de manos. Un flop increíble para Scott Seabird que se ponen muy buenas chances de eliminar a Galen Hall, el segundo rival más duro de la mesa. Y quedarse heads up con Bunjabi. Vamos a ver si lo logra. Galen necesita un diamante se acabó, se acabó. No le servía, iba a decir el 10, pero no le servía porque no podía hacer escalera que sea Phil House Scott. Así es. Se va eliminado, se lleva 589 mil dólares a casa. Vamos contigo Inés, tenemos a nuestro tercer eliminado. El momento, el momento preferido de todo torneo de World Poker Tour Ángel en el heads up, en el 1 a 1. Ya veíamos ahí a las chicas Royal Flush entrar con esas pacas de dinero y este primer momento, esta primera mano del heads up es el sueño de todos los jugadores y seguro los dos se van a aferrar a ese premio. Así es, Santi. Y si se habían preguntado en casa, amigos, cómo se ven 1.6 millones de dólares juntos, ahí lo tienen en pantalla, junto con el brazalete de Tiffany para el campeón del World Poker Tour, Scott Siever, con una ventaja de más de 3 a 1 en fichas. Bastante cómodo, la verdad. Más experiencia probablemente Scott se va a llevar este título solamente por esa experiencia y la cantidad de fichas que tiene. Vamos a ver si Farsad logra la hombrada, el regreso increíble sería y le da la vuelta a este torneo. Y hay una cosa interesante, Ángel. Digo, rápidamente veíamos cómo Scott subió el turn, la carta del turn, hizo un race con absolutamente nada y Farsad, teniendo la posibilidad de color y el 7, pagó y ahora le pone la presión de 2 millones de fichas y Farsad únicamente tiene ese par de 7. Es muy difícil hacer ese call. Scott lo sabe y por eso jala el gatillo. Me gustó mucho la jugada de Scott Siever. Mientras estábamos platicando nos perdimos la acción, pero sí, sube en la cuarta carta con dos cartas arriba, es decir, el J o el 10 y también al 9, ¿no? El 5, que abre una posibilidad de escalera y lo veíamos ahí aventar sudor diciendo que estaba bloqueando. Te digo después, si quieres, le contesta a la pregunta de Bonjadi que si la tenía o no. Pero bueno, aprovechó una buena carta para bloquear ese river y se dio ese pot de Scott Siever con agresividad. anuncia a Lina ahora con A10 de frente a Palo, Farsad no puede pagar cuando sube hecho el 3 de corazón. Otro pot más. Pot que sigue desmontando la diferencia en fichas. No, bueno, Ángel. Y con porra y con todo el ánimo de sus amigos. Ahí vemos el 3 a 1 en fichas que le lleva. Está difícil, Santi, pero no te interrumpa. Quería hacer un comentario del lenguaje corporal de ambos jugadores. O sea, uno se ve como concentrado en lo suyo y el otro se ve, pues, un poco más frustrado porque tiene menos fichas. Sabe que está jugando contra un jugadorazo y no es nada fácil darle la vuelta a Scott Siever que anuncia call a Lolin de Farsad. Esta va a estar buena, Santi. Los dos jugadores tienen muchas posibilidades. Proyecto de color para Scott y proyecto de escalera. Par y proyecto de escalera para Farsad. Se puede definir aquí nuestro torneo. La gente apoya, la gente anima. Están ahí con todo en el velayo de Las Vegas. Podemos tener un nuevo campeón. Scott Siever que necesita el 10 o el corazón para ponerse a la cabeza. Es el 9. Que en realidad no cambia nada. Sí cambia porque ahora el 10 ya no le sirve a Scott Siever. Haría un full house Farsad. No tiene la corrida. Necesita el corazón y que no sea ni el 7. Y no es el corazón, es un haces diamantes. Se dobla, Farsad. Señoras y señores, no lo descontemos. Hay torneo. Seguimos en la contienda. Ahí vemos cómo han quedado las fichas después de muchas, muchas manos. Casi 10 a 1 le lleva. Sí, la presión de Scott ahí ha sido monstruosa. Vamos a ver si Farsad tiene suerte de encontrar una buena mano como esta que es un as 9 cuando está subo a 1. Ya sabemos que es muy fuerte. Sube a 400 mil. Scott paga con un 9 ahí dominado. Vamos a conocer las cartas del flop. Proyecto de escalera. Siete. Un flop interesante para Scott Siever que con el 8 hace escalera. Farsad solamente con asalto. Sigue con la mejor mano. Scott vuelve a hacer check. Ahora con el 8 y el rey, Ángel. River que es un 10. Farsad con la mejor mano a menos que se retire. Check la rinde. Digo, Scott, perdón, la rinde. Y Farsad muy probablemente hará check atrás. Decide apostar y a ver si a Scott no se le ocurre alguna locura. Paga con J alto. Le enseñan el as. Como habíamos dicho empezando el episodio en donde veíamos a Scott Siever le gusta hacer calles heroicos. No las deja ir tan fácilmente. A lo mejor en casa se ve medio extraño que pago con J alto. Sí, ahí considera Scott que no estaría apostando un as en alto porque su mano ya tiene el valor de ganar. Sí, pero yo por ejemplo con el as hubiera apostado también esperando un call de rey alto. No necesariamente de J alto. Así que sacó bien. No le recrimino la verdad la apuesta a Farsad lo hace bien. Scott, incrédulo, como tú. le paga y le enseña la mejor mano. Y ese es un turn interesante, Ángel, porque se abren dos pares para Farsad y el proyecto de escalera de Scott que hace check increíblemente, lo logra hacer muy bien y se abren las malas noticias. Amigos en casa, esas son a veces las consecuencias de jugar tus manos despacio y de no protegerlas y de no apostar. Entiendo que a veces valga la pena, más como con un jugador como Scott, pero aquí le pasa factura. Y te digo algo, Santi, aquí en este caso si apostaba a Farsad le iba a pagar en la cuarta carta a Scott y pues le iba a salir probablemente más caro. Anuncia Reyes, Farsad, que jugó la mano lento como lo escribes y ahora con sus dos pares se siente con la mejor mano. Anuncia o Lean Scott y probablemente Farsad aquí va a terminar pagando. Le va a costar mucho trabajo foldear. Vamos a ver si logra foldear. Lo veo difícil, Santi. Ya tiene muchas fichas en medio. La ventaja es abrumadora del stack de Scott Siever. Acá. Paga y se acaba, amigos. Tenemos campeón. Scott Siever se va a llevar a este World Poker Tour a casa. Increíble, la verdad, increíble. Lo dijimos desde el principio, era el favorito en cuanto a habilidades. Tuvo suerte cuando tuvo que tener, jugó perfectamente bien sus manos, presionó y es un digno ganador de World Poker Tour. ¡H�ís! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!